Música Milades García vivió desde hace 25 años en Puerto Valdivia. Después de estar 20 días por fuera de su vivienda, hoy regresó. Quería salvar algunas de sus pertenencias. En medio de la desolación relata la lucha por el sueño de tener su casa. Una lucha porque era el sueño de yo tener a mi mamá en una casita. Y se la pude dar para que ella tuviera tranquilidad en su vejez y vea. En lo que quedó el sueño. Es duro. Es empezar de cero. Pero estamos vivos que es lo más importante. Hoy nuevamente el llamado llegó para los habitantes del corregimiento. En una tarea por verificar vivienda por vivienda e identificar el nuevo número de personas que se resisten a salir de sus casas. Tenemos esta zona declarada alerta roja por ser el primer sector poblado que va a recibir o podría recibir la creciente súbita, como la que ocurrió el 12 de mayo. Por eso estamos enfocados en toda esta población, Puerto Valdivia hasta el 12, para lograr que no quede nadie en estas casas y así garantizar la vida de cada uno de ellos. Algunos han retornado, no para quedarse, sino para salvar lo poco que queda. Que vacúen que primero la vida, lo material es lo de menos. Aunque nos da tranquilidad porque mi casa me daba tranquilidad, pero ¿qué hace uno con casa y muerto? Es mejor estar uno vivo y luchar. Miladis ya está decidida. Dejará su puerto Valdivia por lo menos por unos días y empezará una nueva vida en Medellín, en medio de una evacuación en la que el tiempo es pieza clave para prevenir una tragedia.